Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Aquí estamos en el marco de una reunión de Consejo de Ministros. Consejo de Ministros que como ustedes están pendientes, permanentemente estamos evaluando la situación actual de nuestro país. Y para tomar decisiones importantes tenemos que valorar una serie de aspectos, no solamente el análisis y la reflexión que hacemos aquí en el Consejo de Ministros, con la apreciación de ministros y ministras que tienen una perspectiva propia de su sector. Es importante saber qué piensan los sectores económicos productivos, o sea, cómo va la economía del país, cómo va el sector productivo del país, pero también los sectores sociales, qué piensa y qué dice, cómo va la educación, cómo va el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, el Ministerio de Cultura y Pueblos Originarios, el Ministerio de Ambiente, un tema fundamental que hay que evaluarse en el contexto actual, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Evaluamos también la apreciación de los ministerios que tienen a cargo el orden y la seguridad del país, el Ministerio de Defensa con sus Fuerzas Armadas, el Ministerio del Interior con la Policía. Siempre hacemos un análisis del Perú, pero también un análisis mundial. El Ministerio de Relaciones Exteriores permanentemente nos hace llegar análisis comparativo de la situación de esta pandemia y cómo afecta a los diversos países del mundo en los diferentes continentes que existen. En consecuencia, el análisis amplio. Cada decisión que tomamos aquí en el Consejo de Ministros es previo a un amplio análisis y debate, pero no solamente nos quedamos con el análisis propio del Consejo, somos conscientes de que nosotros somos sólo una parte de todo el Estado peruano y de todo el país, y para tomar las mejores decisiones siempre estamos con la mayor predisposición de escuchar las opiniones de los diversos actores que conforman la sociedad peruana. Escuchamos y hemos visto algunas comunicaciones que nos ha llegado de los gobiernos regionales. Ellos tienen su propio análisis, ellos tienen la propia evidencia de su realidad. Es diferente de lo que está ocurriendo en Piura de lo que está ocurriendo en Tangna. Es diferente de lo que sucede en Cajamarca o lo que sucede en Loreto. Y es diferente de lo que sucede incluso aquí en Lima, lo que está sucediendo, por ejemplo, en Pueblo Libre o en San Juan del Urigancho. Es decir, es complejo nuestro país, es compleja la situación por la que estamos viviendo, y por eso hay que escuchar todas las opiniones, todos los análisis, todos los comentarios. Y entonces, también escuchamos hoy, hemos estado cuatro horas escuchando a diversos expertos sobre el tema específico de la evolución de esta enfermedad, sobre cómo va la capacidad de respuesta del Estado en el sistema de salud. Y también hemos estado en reuniones virtuales con los alcaldes. Al inicio de la semana hemos tenido una reunión virtual con la Asociación de Municipalidades del Perú. En consecuencia, para tomar las decisiones tenemos que analizar a profundidad cuál es la situación del país, la situación de la enfermedad, los niveles de contagio, cómo avanzan, los niveles de respuesta. Pero también, y quizás la parte más importante de la toma de decisiones, es analizar el sentir ciudadano, escuchar como se hace, notar en su opinión el ciudadano común, el ciudadano que es de su casa, que es de su centro de labor, los que están trabajando, los niños, jóvenes, adolescentes, que están estudiando a distancia, y que se toman también un tiempo para a través de los medios virtuales opinar sobre la situación. Su opinión es sumamente importante, y todas las tomamos en cuenta. Y ahí vamos haciendo cuentas y llegando a la conclusión de que la evolución de esta enfermedad ha sido mucho más rápida de la que pensábamos. No hace mucho estábamos dando la información, casi un poco sorprendidos, de que ya un millón de ciudadanos en el mundo tenían el contagio del virus COVID-19. No hace mucho. Hace semanas hablábamos de un millón de contagiados. Hoy ya estamos bordeando a los cuatro millones a nivel mundial. O sea, cuatro millones que ya tienen el virus. Así de rápido ha sido el contagio de este virus en todos los países del mundo. Y la letalidad también es alta. Más de 270 mil personas en el mundo han perdido la vida a consecuencia del contagio que sufrieron por el coronavirus, el COVID-19. Lo que hace ver que el daño que está causando esta enfermedad a nivel mundial es muy alto. En la salud, en la vida, pero también en la sociedad en su conjunto, en la economía, en el aspecto laboral. Son daños realmente incalculables y en nuestro caso en el Perú también haciendo referencia con diferentes etapas de nuestra historia. Vemos que la consecuencia del COVID-19 en nuestro país también es de un daño inconmensurable y que nos obliga a tener respuestas del mayor esfuerzo y buscando siempre la unidad y buscando siempre la respuesta conjunta de todos los peruanos, como siempre lo hemos hecho cuando tenemos este tipo de retos en la historia de nuestra vida. Son 54 días en que estamos en este estado de emergencia. El día 15 de marzo tomamos la decisión de declarar el estado de emergencia. Y lo hicimos por un periodo de 15 días para ir evaluando. Y ahí hemos ido dando extensiones del plazo del estado de emergencia porque el virus es un virus nuevo y nadie sabe a nivel mundial exactamente cuál es la evolución propia del virus. Y entonces, al igual que nosotros en el país del Perú, todos los países del mundo van evaluando y van tomando decisiones, van evaluando y van tomando decisiones. Y ahora, si pueden ustedes apreciar, casi a nivel mundial, los que han tomado este tipo de decisiones de cuarentena para poder contener el contagio del virus han extendido de forma reiterativa en varias oportunidades. Y nosotros tenemos que hacer la evaluación en función de nuestra situación actual. Cuando empezó esta epidemia en el Perú, un 6 de marzo, y cuando comenzó a propagarse el contagio que nos llevó a tomar la decisión de declarar el estado de emergencia el día 15 de marzo, vimos que la tasa de contagio era muy alta, venía muy veloz el contagio. Si no tomamos decisiones fuertes, drásticas, en ese momento iba a ser imposible de atender los miles y miles de infectados y que iban a generar miles y miles de muertos. Tomamos la decisión y ahora hemos evaluado y podemos decir de que los resultados hasta el momento han logrado bajar el nivel de contagio que al inicio de la cuarentena era de una magnitud de tres a una magnitud alrededor de uno ahora. ¿Y eso qué significa? Significa que al inicio, sin ninguna medida restrictiva, cada persona que se contagiaba a la vez contagiaba a tres más y cada uno de esos tres contagiaba a tres más. Imagínense ese efecto multiplicador del contagio. Uno infecta a tres. Cada uno de los tres contagiados infectan a tres, entonces ya son nueve. Cada uno de los nueve infecta a tres, ya son 27. Esa progresión teníamos que evitar. Y entonces hemos bajado esa tasa de contagios que era altísima de tres a 2.5, a 2, a 1.5 y ahora estamos por el borde de uno. Es decir, en la actualidad, con esa inmovilización social que se da fruto a la cuarentena, al estado de emergencia, lo que dicen las cifras es que más o menos cada persona que tiene la enfermedad, que tiene el virus, contagia a uno. Entonces, ese a la vez contagia a otro más y otra vez uno más, pero ya no contagia a tres como era al inicio. Ese esfuerzo de todos los peruanos con el estado de emergencia ha logrado bajar la tasa de contagios de tres a una tasa que está poquito más de uno. Y entonces, ¿podemos decir que hemos llegado al objetivo? No. Podemos decir que hemos, fruto al esfuerzo de todos los peruanos, bajado la tasa de contagios de tres a 1.1, 1.2, que es lo que se estima actualmente. Pero no es suficiente. Tenemos que bajar aún más. Y ese es el gran reto que tenemos por delante. Ese es el gran encargo que tenemos que ahora asumir todos los peruanos. El esfuerzo ha sido grande. Todos hemos sufrido estos 54 días de estado de emergencia, todos. No hay nadie que pueda decir aquí en nuestro país que no le está pasando duro, que es momento difícil. Todos tenemos dificultades, todos. Pero ha valido la pena el esfuerzo, que valga la pena completamente hacer un esfuerzo adicional para bajar la tasa de contagios de uno a menos, para que ahí sí comience a disminuir la tasa de contagios. Ahora estamos por el borde de uno. ¿Qué tenemos que hacer? Primero, tenemos que extender el estado de emergencia por dos semanas más. Tenemos que extender hasta el día domingo 24, porque no sería responsable de parte de nosotros como autoridad, no sería responsable de mi parte como presidente, que cuando estemos por el orden de una tasa de contagios de uno, levantar el estado de emergencia. Eso podría generar un rebrote y regresar a niveles que teníamos antes. Cuando tengamos y estamos cerca de llegar. Por eso, aquí el mensaje es doble. Un mensaje de fuerza, de compromiso, de responsabilidad, pero de optimismo. Estos 54 días de esfuerzo de todos los peruanos ha permitido esa bajada de la tasa de contagios, pero todavía no hemos llegado a la meta. Y es ahí donde yo te convoco a ti, peruano, peruano, ciudadano, ayúdanos, ayúdate, juntos. Hagamos este esfuerzo final en estas dos semanas para que esa tasa de contagio, que ya está por el límite de donde queremos llegar, podamos bajar de ese nivel que nos permita decir que los niveles de contagio, es decir, que cuando bajemos de la tasa de contagio de uno, quiere decir que va a haber más gente que se cura que gente que se enferma. Mientras tengamos tasa de contagio mayor de uno, todavía la tasa de los que se enferman, el número es un poquito mayor de los que se van curando. Y entonces, para eso tenemos que hacer una serie de cosas. No solamente es el anuncio hoy, se extiende dos semanas el estado de emergencia, sino este anuncio va con una serie de medidas complementarias para lograr el objetivo. Es decir, hemos tenido buenos resultados hasta llegar a este punto, sí, pero no lo suficiente. Entonces, tenemos que hacer un esfuerzo adicional y todos tenemos que contribuir para esta etapa final de este esfuerzo colectivo para poder vencer a esta enfermedad. ¿Y en qué consiste? En primer lugar, queremos que no solamente un esfuerzo nacional similar al que veníamos haciendo. En estos 54 días hemos estado evaluando dónde están los principales focos de contagio. Y los focos de contagio se dan, entre otros, en los mercados, en los bancos de las personas que van a cobrar sus bonos, y en las líneas, en los vehículos de transporte y en los paraderos. En cada uno de esos tres espacios de contagio tenemos que intervenir. Para ello, en el caso específico de los bancos, tenemos que lograr que atiendan en el pago del bono un horario más extendido. Actualmente, los bancos están atendiendo a todas las personas que van o a cobrar su bono o a hacer algún trámite. Desde las nueve de la mañana, algunos bancos hasta las dos de la tarde, otros hasta las tres de la tarde. Ese es un horario muy pequeño en tiempo para poder atender la gran cantidad de gente que va a cobrar su bono. Porque, como hemos dicho, este mes de mayo es el mes clave para el pago del bono universal. Nosotros dijimos que más o menos vamos a atender con el bono universal de 760 soles a alrededor de 6.700.000 o 6.800.000 hogares. En este mes de mayo, nuestro compromiso es hacer el pago de los 760 por lo menos a 5 millones de hogares en el ámbito urbano y en el ámbito rural, en este mes de mayo. Sí, aquí me está escuchando la ministra de Economía, que ya tiene dispuesto el presupuesto correspondiente. Me está escuchando la ministra de Trabajo, que tiene parte de la responsabilidad de esa transferencia económica. Y está escuchándome la ministra de Desarrollo e Inclusión Social. Este compromiso es a nivel nacional. Tenemos que cumplirlo. En este mes tenemos que hacer el abono, la transferencia, el depósito, a los que tienen en cuenta, de 5 millones de hogares que van a recibir sus 760 soles para que puedan soportar toda esta larga cuarentena, este largo estado de emergencia y puedan atender sus necesidades básicas. Pero son 5 millones que van a ir a los bancos a lo largo de todo el mes. Ya una parte importante ya ha ido en la primera semana y desde fines del mes de abril están yendo a los bancos. Entonces, ¿qué medida, por ejemplo, vamos a dar en esta nueva etapa a partir del día lunes, este lunes 11? ¿Qué va a ocurrir? De que la inmovilización obligatoria, que ahora es a partir de las 6 de la tarde, se corre hasta las 8 de la noche. O como quieran llamarlo, algunos le dicen toque de queda, que es a partir de las 6 de la tarde hasta el día domingo o hasta el sábado, porque el domingo es inmovilidad total todo el día, este domingo. Entonces, a partir del día lunes 11 de mayo, varía. Y vamos a poder hacer las transacciones bancarias, financieras, o también las compras en los supermercados, en los mercados, hasta la hora, hasta las 8 de la noche. Obviamente, los bancos no van a trabajar hasta las 8, porque tienen que permitir el tiempo suficiente para que los clientes y los propios trabajadores de los bancos puedan retornar a sus domicilios. Pero sí va a permitir de que la atención en los bancos por lo menos sea hasta las 4 de la tarde. Entonces, bancos que atienden hasta las 2 de la tarde, ahora van a partir del lunes a atender hasta las 4 o 5 de la tarde en función ya de la propia organización del banco. Los centros comerciales que atienden hasta las 2, 3 de la tarde pueden atender ahora hasta las 5, 6 de la tarde, porque la inmovilización obligatoria para todos los peruanos ya no va a ser a partir de las 6 de la tarde, sino a partir de las 8 de la noche. Es un tema sumamente importante para evitar esta concentración de gente en el sistema financiero. Entonces, van a ir 5 millones de personas que representan a 5 millones de hogares a cobrar su bono, pero en un horario más extendido y ahí vamos, estamos coordinando estrechamente con todos los bancos, no solamente el Banco de la Nación, sino la banca privada para que puedan también ordenar mejor al interior y al exterior del Banco para evitar esta concentración de gente. Mercados. ¿Qué vamos a hacer con los mercados? A nivel nacional hay más de 2 mil mercados, 2 mil mercados, pero hemos identificado 380 que tienen que ser intervenidos ya, en este mes, 380. Para ello, estamos entablando relación directa y coordinada con los alcaldes, con los autoridades locales de todos los distritos del país para comenzar a trabajar junto con ellos el ordenamiento de los mercados. Pero de todos ellos, hemos identificado 36 que son críticos. hay 36 mercados en Lima y en las principales regiones del país que son críticos, que son centros de alto contagio. Recuerden ustedes que la semana pasada fuimos aquí en Lima solo dos mercados, al de Caquetá y al de Surquillo, y en uno había 20% de comerciantes infectados con COVID y en otro había 40% de comerciantes infectados con COVID. O sea, son centros de alto contagio. Tenemos que hacer una intervención fuerte y para eso, juntos, el alcalde del distrito con el Ministerio de Agricultura, con el Ministerio de la Producción, juntos tenemos que ordenar si disminuimos la afluencia de gente en determinadas horas en los bancos, porque vamos a decir un horario extendido, si corregimos el caos y el desorden que existe en la mayoría de mercados del Perú, que son los principales focos de contagio, tengan la seguridad que vamos a disminuir la tasa de contagio, que es lo que estamos buscando. Ya estamos cerquita, nos falta este esfuerzo adicional, pero para eso necesitamos la colaboración, trabajar así, de la mano con los alcaldes, pero además de trabajar de la mano con los alcaldes, de la mano con la asociación de comerciantes, porque los mercados están organizados, tienen una asociación de comerciantes y ellos quieren vender y yo estoy seguro que los comerciantes no tienen ninguna intención de contagiar con el virus a los clientes, entonces si nos juntamos los comerciantes con la autoridad municipal, el alcalde y nos juntamos también con nosotros como gobierno, con el Ministerio de Agricultura dando el soporte, el presupuesto que requiera, vamos a hacer de los mercados ya en un centro de contagio, sino un centro de abastos como debe ser ordenado, limpio, con un ingreso, una salida, espacios donde al ingresar uno se lava las manos con agua y con jabón, cuando sale hace lo propio, exactamente lo que uno requiere para evitar el contagio, lo propio también tenemos que hacer con los vehículos de transporte urbano, controlando el aforo, ya incluso hemos podido apreciar que algunos buses están yendo con mayor cantidad de gente en su interior de la que debe ser permitido, estamos en una situación especial, extraordinaria, estamos ahora en una situación crítica de emergencia, todos debemos colaborar, en consecuencia, ya los buses ya no pueden ir repletos los asientos y con gente parada, eso sería un tremendo lugar de foco, de contagio, entonces tenemos que controlar, hay todo un programa que los tenemos trabajando aquí con el Ministerio de Transporte y Comunicaciones pero que tiene que ser implementado con las autoridades locales, es decir, esta etapa es fundamental la interacción que hagamos gobierno nacional, gobierno regional, municipios, con este mismo objetivo, al inicio cuando se veía lejos el virus no había realmente una toma de conciencia, había unas ciudades que decían el virus está en Lima, como decíamos aquí cuando decíamos el virus está en China, sí pues en China es un problema de China, el coronavirus de China, después dijimos el virus está en Europa y después llegó al Perú y después se extendió por el Perú y ahora vemos que es un problema no ajeno, es un problema nuestro y siendo nuestro problema en nosotros está la solución y podemos dar la solución, sí podemos dar, así como hemos bajado la tasa de contagio hasta uno, ahora vamos a disminuir de uno con medidas inteligentes y todos y todos trabajando de manera unida en ese objetivo mercados bancos extensión del horario para evitar la concentración de la gente pero eso sí tenemos que ser todavía bastante drásticos en las regiones que tienen mucho contagio actualmente Iquitos Tumbes Piura Lambayeque La Libertad mantendrán su horario de restricción actual todo el resto del país estamos ampliando esta restricción de inmovilización obligatoria de 6 a 8 evaluaremos en el transcurso de los próximos días la realidad específica de estas regiones para también hacer modificaciones pero por el momento su restricción será como es hasta hoy a partir de las 4 de la tarde manifestarle que como también anunciamos hay algunas actividades que van a comenzar a iniciar de manera gradual hay algunas actividades económicas que van a generar trabajo que de manera gradual y progresiva vamos a iniciar en los próximos días y semanas la única condición es que hay el control suficiente para que este inicio de actividades no genere tampoco rebrote del virus se están tomando todas las precauciones estamos tomando todas las consideraciones y cuidados correspondientes para comenzar algunas actividades ya empezar a partir de las próximas días manifestar también que hoy estuvo aquí presente el jefe de salud mental del ministerio de salud el doctor Yuri Kutipe un connotado especialista en salud mental y precisamente me comentaba que dentro de su especialidad de salud mental su subespecialidad es salud mental en niños y le pedimos que nos haga una explicación sobre qué podemos hacer con los niños para que puedan ellos también salir de la casa por lo menos algún tiempo y nos ha justificado una exposición muy profesional y con mucho sustento de que deberíamos permitir que salgan los niños hasta los 11 años de edad o hasta los 14 años de edad había dos dos alternativas de 11 y de 14 finalmente conversando con el ministro de salud y el ministro de educación que son los directamente más involucrados que podían salir hasta los 14 años de edad por media hora hasta 500 metros alejados de su domicilio pero sin embargo también nos decía de los riesgos que podría tener en contagio de los niños y llevar el virus a la casa que tiene que ser en compañía de un adulto entonces dado que se tiene que hacer una difusión e información adecuada hemos dicho que esta medida la vamos a implementar con una semana de fase es decir a partir del día lunes 18 vamos a implementar ya esta facilidad para todos los niños lo que nos va a permitir que a lo largo de toda esta semana una campaña de difusión cuáles son los cuidados que deben tener pero a partir del día lunes 18 niños acompañados de un adulto de su padre van a poder salir hasta los 14 años hasta 500 metros hay una serie de cuidados que hay que tener es decir no pueden salir y usar los todos los en los parques existen columpios existen juegos entonces no pueden usar esos juegos porque puede ser que ahí en las barras en los pasamanos en los asientos está el virus y ellos van inocentemente después de 54 días de haberse cuidado en su casa salen cogen una superficie y luego regresan ya con el virus a su hogar entonces hay que dar una serie difusión que nos ha recomendado y que queremos difundir a lo largo de esta semana para que a partir del día lunes 18 se permita la salida y eso será también parte de la educación que vamos a dar en este en este proceso manifestarle que también hemos por ejemplo aquí nos nos hizo llegar el el comando el comando COVID nos hizo llegar también cómo iba a ser el esfuerzo de la respuesta de el sistema de salud para atender en este mes de mayo es decir cómo ha ido la evolución de la demanda de camas y cómo actualmente vamos a tener aquí tenemos tenemos aquí el cuadro que nos ha dejado cuando iniciamos el estado de emergencia que fue el día 15 de marzo para COVID teníamos dos mil camas a nivel nacional dos mil camas y pensábamos que era suficiente ahora tenemos ocho mil doscientos setenta y cuatro camas para COVID pero es para vitalización en general pero para UCI recuerdan ustedes que cuando el seis de marzo anunciamos el primer caso dijimos que teníamos cien camas UCI para el COVID luego el quince de marzo ya teníamos doscientos setenta y seis hoy tenemos novecientas treinta y siete camas y estamos próximos a llegar a las mil camas la idea es continuar tenemos un una presentación que hoy día nos han hecho de que en el mes de mayo en este mes vamos a incrementar en cinco mil las camas de hospitalización porque el esfuerzo es atender a las personas que tienen síntomas en los diversos hospitales del Perú para evitar que se compliquen y lleguen a UCI en una conferencia pasada estuvo aquí la doctora Pilar Massetti que es la jefa del comando COVID y ella dijo cuál era la estrategia hay que tratar al paciente que tiene síntomas desde el inicio para evitar que se agrave o sea no hay que esperar que el paciente agrave para recién llevarlo directo a UCI si hacemos un tratamiento temprano de la enfermedad ni siquiera requiere ir al hospital y esa es la nueva fase y etapa que está planteando el Ministerio de Salud se ha identificado cuáles son las regiones que tienen el mayor índice de contagio y aquí en Lima se ha identificado cuáles son los distritos donde el contagio está muy alto entonces está saliendo el Ministerio de Salud con brigadas para identificar a las personas que ya tienen los síntomas e inmediatamente comenzar con tratamiento y entonces cuando se comprueba con el análisis de que tiene ya va el Ministerio de Defensa con el programa Te Cuido para poder atenderlo entonces queremos en esta etapa llegar a la etapa inicial de la enfermedad para ahí con un buen tratamiento evitar que se complique la enfermedad para ir al hospital si van a ir al hospital estamos aumentando 5.000 camas más ahora hay 8.274 y vamos a incrementar 5.000 camas adicionales no solamente en Lima estamos concentrando el incremento de camas en Iquitos en Piura en Lambayeque en Lambayeque en La Libertad en Ancas pero en Chimbote y en Huaraz en Pucalpa en Ucayali en Arequipa y en Cusco los expertos y en función de la proyección han determinado que ahí tenemos que ampliar camas si más adelante se requieren para otras regiones inmediatamente se harán las decisiones correspondientes pero para esas ciudades ya se va a incrementar y obviamente para Lima 5.000 camas adicionales obviamente no hay no se va a construir un hospital son hospitales de emergencia son hospitales de campaña pero debidamente equipados con el personal de salud correspondiente para que puedan atender a los pacientes de COVID no queremos que la demanda supere a la capacidad de respuesta lo hemos visto que ha ocurrido en algunos sitios y eso queremos corregirlo y entonces estamos haciendo un esfuerzo muy importante hemos tenido una amplia reunión se ha visto el procedimiento y en este mes de mayo vamos a incrementar estas 5.000 camas con inversión que corresponde para lo cual se está sacando las normas correspondientes y el presupuesto será transferido por el ministerio de economía y finanzas para todo ello tenemos que garantizar orden y seguridad un estado de emergencia se cumple eficientemente en base a dos requisitos uno el compromiso y responsabilidad de usted si usted ciudadano cumple las indicaciones que hemos dado hace más de 50 días vamos a continuar en el proceso hasta eliminar el contagio pero también requerimos de una policía y una fuerza armada comprometida con el estado de emergencia con el respeto de todos a las normas que damos y a la autoridad y por eso es que hoy el ministro del interior y el ministro de defensa me están también retomando todo este esfuerzo con el nuevo horizonte que tenemos de estado de emergencia y redoblando su compromiso su esfuerzo y su entrega no solamente ellos sino de todos los efectivos que son 150 mil efectivos de la policía y las fuerzas armadas que en Lima y en todo el Perú van a estar en las calles haciendo cumplir estas indicaciones son 80 mil policías que van a estar en las calles y son 70 mil miembros de las fuerzas armadas que se suman a la policía que apoyan que respaldan a la policía en mantener el orden mantener la seguridad y la disciplina que se requiere para este tipo de acciones el ejército ha dispuesto 50 mil efectivos entre oficiales técnicos y tropas la marina 12 mil ochocientos y la fuerza aérea cinco mil setecientos un total aproximado de 70 mil miembros de las fuerzas armadas que con más 80 mil policías son 150 mil efectivos que van a estar en las calles haciendo cumplir estrictamente lo establecido por el bien de todos los peruanos por último ya para para concluir manifestar que que este domingo es el día de la madre y es el ser que que representa más para uno yo creo que el símbolo de entrega de compromiso de amor es la madre y y vamos a estar este domingo con inmovilización total los que tienen a su madre si viven con ella seguramente la saludarán pero muchos no viven con ella ya han hecho su propio hogar y están alejados de su madre y claro el mayor anhelo es ir y estrecharle entre tus brazos y darle un fuerte abrazo y un beso a tu madre y no lo vamos a poder hacer porque somos responsables y creo que el mayor sacrificio que debemos hacer este domingo 10 de mayo día de la madre es protegerla cuidarla y así como le hemos dado muchos besos y abrazos antes esperan un tiempito más para nuevamente retomar con esas muestras de cariño la mayor forma de demostración del amor a nuestras madres a los que la tienen yo ya la perdí hace 6 años pero a que tienen su madre viva presente cuídenla cuídenla protéjanla y ahora la forma de proteger a la madre es mantenerla lejos hasta que pase esta enfermedad esto va a pasar vamos a dominar esta enfermedad la vamos a vencer es duro difícil pero la vamos a vencer y ahí vamos a regresar nuevamente para abrazar estrechar a todos nuestros seres queridos empezando por las madres y por las personas que queremos y que lamentablemente ahora tenemos que mantenernos alejados de ellos así que un feliz día de la madre a la distancia como corresponde en esta época tan difícil que estamos viviendo a las madres de cada uno de ustedes pero también a las madres que van a estar seguramente ese día trabajando hay madres que son médicos que son enfermeras que son policías que son parte de las fuerzas armadas madres que están en condiciones muy difíciles que trabajan en las municipalidades en serenazgo que también son parte de la primera línea municipios gobiernos regionales madres que a pesar del riesgo de contagio siguen esforzándose por llevar el pan para su familia a todas ellas un abrazo a la distancia y por ellas y por todas las familias hagamos este esfuerzo todos los peruanos de poner esta etapa adicional de compromiso para poder salir airosos estoy seguro que lo vamos a hacer estoy convencido que lo vamos a hacer y cuando superemos esta etapa todos vamos a decir que valió la pena el gran esfuerzo y vamos a salir fortalecidos y renovados para hacer de nuestra patria el Perú el país grande que todos queremos muchas gracias preguntas gracias presidente ministros la primera pregunta es de radio impacto chinchero de Apurima sabiendo que ya ingresamos a una crisis en el sistema de salud en el Perú y no se cuenta con la implementación de hospitales así como en provincias caso Apurima a pesar de contar con la minera Las Bambas considerada eje principal económico nacional Apurima carece de atención especial en los sectores salud y agricultura caso específico la construcción de nuevas infraestructuras equipadas de hospitales en Andahuaylas y Abancay se encuentran inconclusas por otro lado el proyecto del hospital de la provincia de Chincheros con más de 65 mil habitantes atiende además parte del sector Braem Ayacucho proyectos en gestión desde más de 15 años a la fecha no se concreta su ejecución porque Pronis hace más observaciones sin apoyar resolver o asesorar para levantar las observaciones ¿qué políticas de Estado ejecutará para atender el sector salud con mayor eficiencia y celeridad? Al igual que ocurre en el sector agricultura gran parte de productores entraron en un enorme fracaso tras la declaración de emergencia ¿qué apoyo se brindará a este sector y otros? Finalmente el Estado peruano informó que a través del MEF vienen transfiriendo recursos económicos a los gobiernos locales pero las autoridades de Apurímat indican que no les han transferido ningún recurso económico al contrario les han reducido el FONCOMUN ¿o sólo es para regiones con mayores casos de COVID? Gracias es una amplia pregunta que toca varios temas el tema de salud yo le pediría que nos responda el Ministro de Salud y luego complementaremos las otras preguntas Gracias señor presidente compatriotas buenos días buenas tardes en relación con la con la pregunta y muy específicamente en el caso de estas áreas del país nosotros hemos estado desarrollando asistencia técnica fundamentalmente para el caso de las infraestructura equipamiento y ampliación de las capacidades de respuesta por parte de la red hospitalaria en otros casos nosotros hemos firmado convenios con los gobiernos regionales para ser la unidad ejecutora de esas infraestructuras y eventualmente las regiones también pueden ejecutar otro mecanismo como es obra por impuesto para acelerar el proceso de ejecución de esas obras ciertamente durante el tiempo de cuarentena todo el proceso de ejecución de obra se ha enlentecido sin embargo eso no significa que nosotros como ministerio de salud dejemos de hacer nuestra labor principal que es el de la asistencia técnica adicionalmente nosotros hemos estado trabajando con todas las regiones para poder ampliar la capacidad instalada que tenemos para responder a las necesidades de COVID como lo dijo el señor presidente hemos multiplicado por cuatro la capacidad instalada para hospitalización y hemos multiplicado por nueve la capacidad instalada para proveer servicios de unidad y cuidados intensivos y esto va a continuar durante el siguiente mes y el subsiguiente paralelamente por supuesto también hemos hecho algunas modificaciones en la conducción de PRONIS para poder ser más efectivos en poder ejecutar estas obras en estas zonas se presenta si también esta este medio de comunicación preguntaba sobre el problema de la agricultura Apurima especialmente Chincheros donde manifiesta es una región que vive la agricultura y también está siendo afectada como todas las demás actividades hay todo un programa de reactivación que ya lo tiene previsto el Ministerio de Agricultura a través de los núcleos ejecutores es decir en esta etapa se va a hacer también Apurima inversión en mantenimiento de infraestructura de riego de todas las regiones del Perú pero luego va a tener que haber inversión en todos los sectores y en el caso específico de Apurima es inversión importante en la agricultura también hablaba sobre diversos hospitales dentro de la priorización que se ha hecho en la región de Apurima es la construcción de varios hospitales precisamente parte de ellos están financiando con parte de los ingresos que genera la minería en esta región de las Bambas pero lo que no alcanza está siendo financiado también con fondos de tesoro público hay avances importantes en varios construcciones de proyectos de hospital que vamos a seguir viendo esta etapa justo desde mediados de marzo que empezó este estado de emergencia prácticamente ha puesto un estado de hibernación la economía y los proyectos pero lo hemos dicho claramente que eso es un proceso temporal que termina ahora en este mes de mayo lo dijimos que tenía tres fases la primera fase que es la etapa de combate a la enfermedad que iba a ir hasta el mes de mayo lo dijimos luego hay una etapa de transición que va de junio hasta fin de año y el próximo año va a haber una reactivación con mucha fuerza pero a partir de junio ya estos proyectos que están en construcción y la reactivación de proyectos como los proyectos de agricultura tengan la seguridad que los vamos a trabajar de manera conjunta segunda pregunta de diario la república en regiones como piura lambayeque o loreto pese a las restricciones los casos diarios y la letalidad siguen en aumento expertos demandan medidas focalizadas usted dice que el toque de queda se mantendrá pero vemos que la cuarentena ya no se cumple que otras medidas adicionales aplicarán para garantizar su real cumplimiento ante la ampliación de la cuarentena oficializarán la suspensión de aportes a la AFP para el mes de mayo y un segundo retiro de 2.400 soles de la CTS de cada trabajador ante los efectos del coronavirus en la economía de los ciudadanos al ya haberse aprobado varios protocolos y criterios sectoriales cuál es el cronograma que se tiene previsto para que las empresas de los diversos rubros reinicien sus operaciones en esta primera fase ¿cuántos trabajadores se estima que van a beneficiarse con la primera etapa de reinicio de operaciones? Bien sobre el tema de la estrategia en las regiones que han mencionado Iquitos Piura Lambayeque que son las regiones que tienen mayor cantidad de contagio y en consecuencia mayor cantidad de casos hospitalizados en UCI y que estamos viendo lo hemos discutido y hemos estado conversando ampliamente hoy en la mañana cómo vamos a ampliar la cantidad de respuesta del sistema de salud y eso quisiera que nos amplíe el ministro de salud y la parte de medidas económicas la ministra de economía por favor En el caso de las zonas más afectadas nosotros estamos desplegando todo nuestro esfuerzo para continuar con el apoyo a las zonas hoy día por ejemplo la viceministra de salud se encuentra en Ucayali que es una zona también severamente afectada por la epidemia se ha desplazado con un contingente de profesionales equipos médicos insumos medicamentos en el caso de Piura Loreto y Tumbes continuaremos con nuestro apoyo tratando de cubrir las necesidades yo estoy buscando acá el dato específico en el caso de Loreto además de lo que hemos expandido en el caso de camas que ha hecho la salud que ha hecho el propio ministerio de salud ampliado zonas de hospitalización se ha establecido un puente aéreo donde estamos distribuyendo oxígeno medicinal hemos comprado 9 mil metros cúbicos de oxígeno que se está distribuyendo todos los días además de los medicamentos la propuesta para la expansión más específica dentro de estas 5 mil camas que usted señor presidente ha anunciado se encuentra la expansión de camas de 500 camas en Piura en Lambayeque de 344 en la libertad de 100 camas con sus respectivas UCI 45 y 56 y 25 respectivamente y en el caso de Loreto y Ucayali las camas de hospitalización van a llegar al número de 500 y en el caso de las UCI vamos a implementar 35 UCI en el más breve plazo para seguir apoyando estas zonas bueno la lista continúa para el resto del país seguramente lo vamos a publicar toda la lista completa pero específicamente para estas zonas eso es lo que vamos a expandir en el corto plazo bien y adicionalmente de la atención hospitalaria que la estamos incrementando hay una atención hay 500 camas a las actuales que tiene Piura para atender los casos COVID en este mes vamos a ampliar 500 camas en Piura 300 camas en Quito 300 camas en Lambayeque por decir las tres regiones pero eso es para los que van a hospitalización pero también parte de la estrategia es atender a los que tienen el virus pero que no necesitan hospitalización entonces hay una atención y hay todo un sistema que se está implementando ahora que lo puede detallar el ministro de defensa por favor ministro gracias señor presidente si hay muchas personas que tienen los síntomas o son detectados como positivos y son asintomáticos a estas personas se les está aislando si tienen las condiciones en sus domicilios o se les está aislando en algún centro diferente a su domicilio aquí en Lima por ejemplo en las torres panamericanas además de aislarlo a la persona que está infectada también se le aísla a toda la familia y contactos que ha tenido porque probablemente ya están contagiados y si se le aísla en la casa se le hace un seguimiento clínico tanto médico como de apoyo psicológico además si la familia lo requiere hay un equipo que le lleve víveres no solamente los víveres secos sino también los víveres frescos para que permanezcan en cuarentena durante 15 días todo este sistema se está complementando ahora en esta fase donde ciertas actividades económicas se van a activar se está complementando al equipo Tecuido Perú con un equipo de detección y tratamiento temprano ¿qué significa esto? que es muy importante la detección temprana de los infectados y iniciar inmediatamente el tratamiento esto evita bajar la carga viral y evita que estos pacientes muchos de ellos lleguen a los hospitales otros auses y desafortunadamente muchos de ellos fallezcan entonces con la experiencia de otros países con los estudios que está haciendo acá el Ministerio de Salud se está complementando a este Tecuido Perú la detección y el tratamiento temprano a los pacientes eso es lo que se va a intensificar en lugares donde hay mayor contagio como son Lambayeque Loreto o las regiones del norte para ello se va a implementar una mayor cantidad de equipos rápidos de respuesta que son los que detectan en los domicilios en los mercados durante los operativos en los paraderos donde hay mayor concentración de gente y esto nos va a permitir no solamente aislar a la persona sino darle un tratamiento temprano esto es una estrategia global que va a ser muy eficiente que va a permitir que mucha gente ya no llegue a los hospitales y tampoco llegue a estados de situación crítica o grave por favor Ministra de Economía para complementar la respuesta gracias Presidente quisiera también aprovechar para complementar la respuesta a la primera pregunta que entiendo que es una preocupación de varios municipios y gobiernos regionales primero quiero referirme al financiamiento a los gobiernos locales somos totalmente conscientes de la caída en la recaudación que han experimentado no solamente a través de sus impuestos predial sino también el FONCOMUN que está directamente relacionado con el IGB para ese caso estamos implementando una estrategia para poder darles el financiamiento desde el gobierno nacional porque lo que nos importa es que no se paralicen los servicios que brindan a los ciudadanos los gobiernos locales tienen importantes servicios como la seguridad ciudadana el recojo de la basura en ese sentido a través del decreto de urgencia 047 se transfirió sin excepción a los 1874 municipios 311 millones de soles para poder enfrentar los gastos críticos de abril y mayo y estamos trabajando en una plataforma de información para poder tener la información detallada de esos servicios esenciales planillas de sus trabajadores y poder realizar las transferencias en lo que queda del año para evitar la interrupción del servicio también comunicarles que en la quincena de mayo estaremos transfiriendo los 800 millones a los gobiernos locales en consistencia con el plan de incentivos municipales para los gobiernos locales que hayan cumplido las metas del año pasado eso también va a poder capear ese temporal y como saben también en el marco del COVID hemos lanzado un nuevo plan de incentivos municipales que este año se van a transferir 300 millones sujetos al cumplimiento de metas muy relevantes como el tema de los mercados también quisiera complementar información referida al financiamiento de la agricultura como ejecutivo también hemos hecho un primer esfuerzo tenemos el bono rural que está fuertemente focalizado en agricultores además como lo ha dicho el presidente mediante el decreto de urgencia 041 se ha transferido una primera unos primeros 150 millones para generación de empleo temporal a través de núcleos ejecutores además el fondo agroperú cuenta este año con 440 millones para financiamiento directo de garantía para pequeños productores agrarios este fondo ya está en implementación y además agrobanco a través del FIPA tiene 100 millones para también financiamiento a bajas tasas de interés esto es parte de un apoyo inicial al sector de agricultura que somos absolutamente conscientes de la situación por la que están pasando y estamos en continua evaluación de estas medidas respecto a las preguntas específicas sobre el tema de AFPs y CTS nosotros no vamos a ampliar estas medidas en la medida que el proyecto de ley aprobado del Congreso permite acceder a los ahorros privados y sabemos que las personas que realmente lo necesitan van a ser muy responsables respecto al acceso a estos fondos sobre la reanudación económica como saben nos hemos planteado una estrategia bastante prudente que toma en consideración las recomendaciones sanitarias en la primera fase esperamos que la economía pase de un 44% de operación a un 70% esperamos que aproximadamente 1.4 millones de trabajadores vuelvan a sus actividades pero estamos absolutamente conscientes que es importante y como lo ha anunciado también el presidente implementar algunos mecanismos sobre todo en el transporte público para poder evitar los contagios muchas gracias presidente gracias por favor la tercera pregunta es de radio Pachamama de la región Puno en la región de Puno de 162 casos confirmados de coronavirus el 98% no presenta sintomatología el cenami ya informó del inicio de las temporadas de heladas y descenso de las temperaturas que se extenderá hasta agosto señor presidente por qué no se garantiza la atención de recién nacidos niños menores de 5 años y adultos mayores en hospitales de minsa y salud para que reciban sus vacunas contra la influencia y neumonía los principales hospitales de la región han restringido la atención de pacientes niños con enfermedades broncopulmonares y madres gestantes a qué se debe ese trato cómo se hará para distinguir pacientes con coronavirus y pacientes con neumonía o gripe estacional el minsa tiene algún protocolo ayer el ministerio de vivienda informó que el minsa no pudo importar más pruebas de diagnóstico de COVID-19 en Puno las autoridades indican que el desabastecimiento será hasta por tres semanas en medio de la fase inicial de la infección comunitaria cómo se hará para controlar la propagación de la enfermedad por qué aún no se implementa el laboratorio biomolecular en Puno el stock de etnozaparina es ínfimo en los hospitales de Puno hay la decisión del gobierno de comprar este medicamento por qué no se declara la inmovilidad laboral de personas de salud y efectivos de la policía considerando que ellos aprovechan sus pases laborales para viajar y llevar el virus a nuestros distritos gracias casi todo se refiere a preguntas del sector salud por favor muchas gracias bueno el sector salud se enfrenta como todos ustedes saben no solamente a responder al extremado a la extremada violencia de esta epidemia que ha incrementado el número de casos a más de 50 mil en un poco más de un mes y que ha puesto en tensión todos los servicios sino que además de ello tiene que continuar en la medida de sus posibilidades brindando servicios regulares en ambos casos nosotros bueno ya para enfrentar la epidemia he manifestado en varias oportunidades los enormes esfuerzos que como gobierno hemos hecho no solamente para ampliar las camas de hospitalización unidad de cuidados intensivos personal equipo de protección personal sino también los insumos y los medicamentos que así lo requieran nosotros hemos ya estamos en la sexta versión de nuestro protocolo de atención que va incorporando progresivamente nuevos medicamentos esos medicamentos se incorporan sobre la base de que los tengamos en nuestros almacenes y distribuidos en nuestros servicios de salud ciertamente la rapidez con la que se mueven los casos hace que en algunos lugares tengamos que movilizar casi todos los recursos de un lugar del país hacia otros donde la velocidad de contagio y expansión de la epidemia es mayor eso pasa no solamente con las camas con los recursos humanos sino también con los medicamentos y es posible que efectivamente en algunos lugares no hayan conseguido la enoxia parina por ejemplo porque esta ha sido movilizada en lugares como Loreto Cayali Piura Tumbes donde los casos están en muy altas tasas por otro lado también la atención primaria que en un momento determinado se vio menoscabada no solamente por la epidemia sino por la reducción del personal ya se ha abierto absolutamente todos los establecimientos de primer nivel por dos razones la primera por la estrategia de detectar temprano y tratar temprano en casa porque como bien lo dice la pregunta la mayor parte de los casos se pueden tratar en casa y tenemos que evitar que lleguen a los hospitales pero además porque tenemos que tratar seguir continuando tratando a nuestros pacientes con tuberculosis diabetes hipertensión cáncer hacer control prenatal y eventualmente continuar con el parto y el perperio además de proveer las vacunas por poner un ejemplo en este último en las vacunas nosotros hemos adquirido cuatro millones de dosis de vacunas para influencia y un millón de dosis para neumonía para prevenir la neumonía por neumococo y la vacunación ya empezó ya empezó hace prácticamente dos semanas en puntos fijos y ha empezado en lugares donde hay largas colas de concentración para poder esta estrategia desarrollarla con mucho cuidado adecuadamente protegido nuestro personal de primer nivel y que pueda no solamente protegerse de una contaminación sino evitar que ellas y ellos contaminen a la población como en un primer momento tuvimos que detener la vacunación pero ya la vacunación se reinició para complementar hace poco más de una semana también estuve en un centro de salud pude visitar el centro de salud Laura Rodríguez Dulanto acá en Lima y habían continuado sus actividades de control de tuberculosis habían atendido durante en plena epidemia 72 partos solamente en la noche donde fui a visitarlo habían atendido dos niños esa noche nuestras actividades ciertamente se dan con severas restricciones por la cantidad de casos de la epidemia pero en ningún caso se ha cerrado y continuaremos haciéndolo en todo el país sobre la parte final de la pregunta el periodista de radio Pachamama de Puno manifestaba sobre una denuncia en realidad de que personal de salud personal de la policía que labora en Puno se traslada a otra región y luego regresa a continuar con su trabajo todos tenemos que cumplir estas restricciones así que vamos a verificar ello y si es una práctica que está prohibida y le están haciendo se tendrán que tomar las correcciones del caso porque claro puede haber un en una región como Puno que tiene una baja incidencia de afectaciones con el virus pero se traslada a una región vecina el fin de semana a una región que tiene más alta incidencia el virus y después regresa con el virus a seguir laburando durante la semana entonces eso tiene que evitarse y entonces los servidores también tienen que sacrificarse en esta etapa o sea hasta que el tema esté superado tienen que incluso durante su descanso permanecer en el ámbito donde desempeñan su trabajo sea personal de la policía del sector salud de las fuerzas armadas es muy importante con mayor razón si son trabajadores del sector público funcionarios públicos que se deben al público deben definitivamente cumplir las especificaciones y restricciones que estamos cumpliendo todos los peruanos la siguiente pregunta por favor cuarta pregunta de portal huaica entre 2015 y 2019 el ministerio de salud registró más de 5 mil partos de niñas entre 7 10 y 14 años producto de violación sexual el ministerio de la mujer ha informado que durante el estado de emergencia 131 niñas y adolescentes han sido víctimas de violencia sexual estas niñas han recibido el kit de emergencia y la anticoncepción oral de emergencia para evitar embarazos que pongan en riesgo sus vidas bien está hablando sobre el ministerio de la mujer sí pues manifiesta que uno de los problemas que se ha tenido en esta cuarentena en este estado de emergencia es que no han desaparecido los ataques las agresiones la violencia contra la mujer y lamentablemente tampoco ha desaparecido las violaciones sexuales como dice aquí esta pregunta de de huayca referido al tema de violaciones en niñas y pregunta si estas niñas han recibido el kit de emergencia y la anticoncepción oral de emergencia para evitar embarazos que pongan en riesgo sus vidas en todo caso el rol del ministerio de la mujer se mantiene permanente no es que estamos en estado de emergencia al contrario está mucho más alerta el ministerio de la mujer para evitar que se den este tipo de agresiones de violencia contra la mujer violencia sexual en esta etapa de confinamiento en los hogares de las familias que viven en él actualmente la ministra de la mujer Gloria Montenegro ha viajado porque ella como saben ustedes cada ministro tiene una región bajo su responsabilidad la ministra de la mujer tiene bajo su responsabilidad el sector la región de Ucayali hoy ha viajado con la viceministra de salud hacia Pucalpa precisamente para evaluar cuál es la situación de Pucalpa en cuanto a la preparación y cómo está afrontando la evolución de esta enfermedad en toda la región de Ucayali y ella seguramente vendrá con las recomendaciones correspondientes pero si pudiera hacer algún comentario la viceministra que reemplaza la ministra aquí respecto al accionar del ministerio en esta época de estado de emergencia para cumplir el rol que tiene por favor gracias presidente el ministerio de la mujer también tiene servicios de primera línea tenemos la unidad de protección especial y los centros de emergencia mujer que no están funcionando el centro de emergencia mujer ha constituido equipos de atención urgente para abordar estos casos en total son 226 casos de violencia sexual contra niños niñas y adolescentes que se ha producido en esta etapa y estos servicios han activado todos los mecanismos de protección judicial pero también de acogimiento a ellos la unidad de protección especial ha dictado medidas de protección hacia estas niñas y están a buen recaudo se hacen las coordinaciones con el ministerio de salud en general para que la atención en salud también sea de lo más de acuerdo a lo que es la normatividad y se les pueda emitir el kit de protección que ellas requieren muchas gracias por favor última pregunta de semana económica el protocolo de comercio electrónico obliga a restaurantes y empresas en general a asumir el envío de productos un costo logístico alto para las compañías hoy bajo gran estrés financiero y con poca o nula experiencia en ello en muchos casos se ha calculado el impacto que podrían generar las medidas planteadas por el gobierno en las finanzas de las pymes que hoy buscan vender vía online de otro lado el congreso ha aprobado por insistencia la ley que suspende el cobro de peajes lo que expone al estado peruano a demandas arbitrales internacionales comprometería la realización de obras en las vías concesionadas a los privados y el mantenimiento de las mismas la ley estaría modificando las reglas de los contratos de concesión lo que sería institucional qué medidas evaluó el ejecutivo para enfrentar esta situación presentarían una demanda de inconstitucionalidad ante el TC ministra de economía por favor sobre esta parte de las preguntas sí como lo advertimos en su momento esta ley es indirectamente un subsidio a un grupo muy reducido de empresas que le va a costar a todos los peruanos esas han sido las advertencias que hemos hecho y nosotros con mucha responsabilidad con la responsabilidad de salvaguardar el interés de todos los peruanos y del Perú vamos a iniciar la demanda de inconstitucionalidad en los próximos días sobre el tema del comercio electrónico por favor la ministra de la producción la primera parte gracias presidente buenas tardes con todos respecto al tema del delivery o del tanto del e-commerce como del restaurant se debe mencionar lo siguiente las empresas de e-commerce se caracterizan por tener un esquema integral de ventas que tiene que ver con marketing con plataformas de negocio con pago en línea de este tipo de empresas actualmente de acuerdo a la plataforma SUNAT se tienen 400 empresas en esta etapa se han autorizado 248 empresas donde hay pequeñas medianas y grandes a su vez estas se caracterizan por tener canales de distribución respecto a la pregunta puntual cómo hacen las microempresas o las pequeñas empresas para poder vender online debemos tener en cuenta que esta es una primera etapa que esta focalización que se ha realizado es para operar durante las primeras semanas ¿qué quiere decir esto? que en las subseguientes semanas luego de la evaluación de cómo va aplicándose los protocolos en este segmento se van a ir ampliando nuevos actores también para poder ingresar a operar en el mercado y es ahí donde tendrían que entrar las microempresas que estén haciendo venta online respecto al tema de los operadores de entrega a domicilio como bien señalamos tanto para el sector restaurant como el comercio electrónico en este momento se hacen obviamente con el sistema que tienen ellos o que pueden habilitar dentro de sus empresas en el caso de restaurant puntualmente fue un tema que se discutió al momento de poder elaborar los protocolos como el mismo grupo de restaurantes que van a operar se tiene pensado para finales de mes aproximadamente poder incluir también otros actores para el servicio de reparto a domicilio pero previo al cumplimiento de protocolos tenemos que entender que en la primera etapa no quiere señalar que todas las empresas van a empezar a operar el 11 de mayo hay una progresividad semana tras semana que van a ir sumándose actores en la medida en que los resultados de salud nos den el soporte para eso muchas gracias ministra también complementa el premier la respuesta presidente gracias hay dos medidas que han sido aprobadas en estas últimas horas por el congreso de la república y tenemos que tener una posición como gobierno en principio relacionado a la autógrafa que suspende el cobro de peajes inicialmente había sido observada como corresponde constitucionalmente por el poder ejecutivo antes de acudir al proceso de deliberación en la fase de la insistencia fueron invitados tanto el ministro de transportes como la ministra de economía donde dieron con claridad y contundencia la argumentación no obstante ello por insistencia finalmente el día de ayer ha sido aprobada y el tema es sumamente delicado porque en principio la premisa es a la vez de circulación va a haber algún nivel de contacto y obviamente puede propiciar algún nivel de contagio pero lo cierto es que el transporte de vehículos particulares y el transporte interprovincial está limitado está suspendido por no decir inadvertido entonces ¿en qué contexto fáctico es que se aplicaría esta norma? lo segundo es que esta norma quebranta unilateralmente los términos contractuales o sea querramos o no esta es una concesión sujeta a un contrato de dos partes y lo otro más delicado es que contraviene abiertamente el artículo 62 de la constitución y esto puede motivar dos cosas una que como gobierno podamos ser denunciados a un tribunal arbitral en este caso el CIAI y obviamente seguramente con una fuerte reparación y por otro lado también que de aplicarse esta norma prácticamente estaríamos renunciando a lo que es el mantenimiento de las vías y tendría que ser asumido bajo costo del gobierno nacional o sea no se están midiendo las consecuencias con la mayor consideración al congreso se está actuando con suma ligereza y aquí tenemos que tener una respuesta como está lo segundo nosotros como gobierno presidente apenas usted se unió del cargo aprobamos cinco alineamientos de gobierno y uno de ellos es el referido a la lucha contra la corrupción y la integridad y sometido a ese principio rector es que aprobamos la declaración de intereses en una primera fase solo destinado a todos los empleados y funcionarios del poder ejecutivo en el llamado periodo del interregno parlamentario a través de un decreto de urgencia se amplió a todo el espectro de la función pública y a consecuencia de ello por ejemplo todos los funcionarios empleados del poder judicial ministerio público de salud y del pueblo tribunal constitucional junta nacional de justicia han realizado su declaración de intereses son cerca de 36 mil funcionarios empleados que han realizado su declaración de intereses inclusive nueve parlamentarios también lo han hecho y el día de ayer se ha aprobado una modificación al reglamento por el cual se está generando un registro excepcional y exclusivamente para un sector de la administración pública lo que contraviene un principio rector de la administración pública que las normas son para todos y no puede generarse ningún tipo de privilegios y lo último presidente a una pregunta formulada anteriormente que otras medidas como gobierno tomarán respecto al toque de queda o la inmovilización estas provienen del estado de emergencia y el estado de emergencia restringe o limita ciertos derechos la libertad de circulación o de tránsito la libertad individual hacemos denomados esfuerzos como gobierno particularmente las fuerzas públicas tanto ministerio de defensa como ministerio interior y aún así resultan insuficientes pero está quedando como si fuera una cuestión de segundo orden lo que es la labor del propio ciudadano o sea los ciudadanos tienen que hacer también un auténtico ejercicio de lo que es ciudadanía acudir a un ejercicio de control de seguimiento no estamos auspiciando alguna amortización sino que existen metodologías vía teléfono celular estar en contacto ayudarse los ciudadanos también tenemos que involucrarnos cuando se discute el presupuesto en las municipalidades tienen las juntas vecinales en los barrios existen las juntas vecinales de seguridad ciudadana existen los comedores de clubes de madres es decir tenemos una estructura social a nivel de todo el país y hacemos una invocación a los ciudadanos para que podamos dinamizar estas estructuras que ya preexisten si es cierto que las circunstancias actuales demandan en la emergencia un rol patagónico del poder ejecutivo pero los ciudadanos no pueden estar al margen reclamamos un mayor nivel de participación de involucramiento esta emergencia tan crítica demanda un compromiso de todos los peruanos muchas gracias premier hemos contestado las preguntas de cinco medios de comunicación algunos medios son nacionales algunos son de provincias de regiones y cada quien desde su óptica hace preguntas sumamente importantes que nosotros con gusto y con la transparencia que tenemos como gobierno tenemos que contestar transparencia que hay que mostrar en todos los actos y transparencia que también mostramos para ver si es que hay hechos de corrupción sean investigados sean denunciados y sean castigados en cada uno de los actos que hacemos nosotros y tenemos que continuar con este esfuerzo porque la atención puesta de toda la ciudadanía en el COVID en la pandemia no puede generar de ninguna manera el aprovechamiento de otros intereses o sea no porque estemos concentrados en el combate de esta pandemia vamos a ser laxos con la corrupción de ninguna manera si hay si hay alguna denuncia de corrupción seremos los primeros en ir hasta las últimas consecuencias sea en nuestras instituciones en un ministerio sea gobierno regional sea municipio tenemos que luchar contra la corrupción o sea no puede haber motivo de que escudados en la pandemia detrás escondidos detrás del coronavirus alguien esté haciendo actos ilícitos no lo vamos a permitir porque eso debe tener doble castigo el aprovechamiento para usos y fines personales de recursos del estado cuando todos los peruanos estamos sufriendo y por eso también me sumo a a la indignación del del premier al haber sido testigos el día de ayer donde el congreso de la república ha eliminado para ellos la declaración de intereses de ninguna manera o sea si estamos todos luchando para hacer más transparente la gestión pública si quizás llegamos a esta situación de los problemas que tenemos por esta enfermedad porque hemos tenido un estado que no ha estado a la altura de de lo que requiere la ciudadanía de él porque ha sido un estado que ha trabajado su función su rol a medias con corrupción con una serie de vicios que como instituciones públicas se tienen y lo que más daño hace a un correcto desempeño es la falta de transparencia es lo que más daño hace cuando hay cosas escondidas cualquier cosa puede ocurrir todo tiene que estar sobre la mesa todo por eso es que damos este tipo de conferencias muy frecuentes o sea diciendo cuando hay cosas buenas que decir las anunciamos y cuando las cosas no están saliendo como quisiéramos también tenemos que decir porque somos transparentes tenemos que aquí estar frente al pueblo diciendo cómo va la evolución cómo no hubiéramos querido decir miren ya está controlada la epidemia y todo regresa a una relativa normalidad no tenemos que seguir esforzando y lo decimos a pesar que esta decisión genere en muchos malestar angustia rechazo incluso pero somos pues responsables y estemos transparentes y la transparencia significa que cada una de tus decisiones tiene que ser auditada por el pueblo más que por la contraloría más con el ministerio público que ese es su rol a hacer quien tiene que velar es la población si somos funcionarios públicos y entonces por eso existe la declaración de intereses y declaración de intereses que todos debemos públicamente mostrar para que el pueblo la vea yo espero que recapacite el congreso de la república y corrija la decisión que ha tomado el día de ayer que han decidido ellos por sí solos de que la declaración de intereses de los congresistas queda solamente para el congreso cuando el presidente los ministros los funcionarios les ponen en un portal vean si es que cualquiera de nuestras decisiones compromete algún interés particular eso es lo que tiene que ser transparencia es lo que necesitamos o sea no aprovechemos esta atención mayoritaria de la población en esta pandemia que nos afecta para tomar este tipo de decisiones que van en contra de lo que hemos estado trabajando y esforzándonos tanto tiempo por lo demás decirle que siempre pueden haber algunas dudas yo he visto algunos comentarios sobre gente que está de acuerdo en que puedan salir los niños y gente que no está de acuerdo y se se enferman y se se contagian esto es una posibilidad finalmente quien decide es el padre o sea lo que estamos dando es una posibilidad y no le estamos diciendo mañana o pasa mañana es todavía de acá a nueve días porque va a haber un protocolo bien clarito bien explicado para que pueda cumplirse entonces si viendo el protocolo el padre está de acuerdo en salir con su niño con todo el cuidado que esto representa lo hace si no lo cree conveniente no es máximo media hora a dar una vuelta alrededor de su casa en las proximidades y si hay un mercado cerca no se va a ir al mercado hemos visto que son los focos de contagio es el criterio entonces todo eso va a estar establecido un protocolo que se va a difundir a lo largo es decir le damos una facilidad para el padre de familia que quiera salir con sus hijos el que dice no mejor algunos dirán si hemos esperado 60 días esperemos dos semanitas más también es completamente comprensible este tipo de decisiones pero se da opciones con el asesoramiento de los profesionales en la materia y no es que no hayamos hecho esfuerzo seguimos haciendo esfuerzo y hay noticias importantes esta semana ya la marina entregó su primer lote de respiradores mecánicos esos que se necesitan en UCI fabricados aquí tecnología nacional la marina de guerra parte de la fuerza armada ya los tiene y también esta semana llegó el primer lote de la importación de respiradores que vienen desde china hemos comprado el gobierno 450 la primera parte ya llegó ya los tenemos a donde se distribuyen estos primeros ventiladores en función de la evaluación donde se requiera se requiere Iquitos van a Iquitos se requieren en Piura van a Piura en Uncayale comenzado a aumentar y no tienen ventiladores va a Pucalpa entonces para eso es el manejo nacional donde oye pero Lima es grande y también se está quedando se quedan unos cuantos en Lima y sigue la semana siguiente llega otro lote y también comienza a salir de manera progresiva la fabricación entonces estamos trabajando más camas más ventiladores un manejo integral yendo a las zonas de mayor contagio como San Juan de Lurigancho por ejemplo yendo para ver y ahí atendiendo directamente a la población que se ve viendo afectada hay una serie de temas con las cuales seguimos trabajando pero finalmente los resultados de este esfuerzo solamente van a ser el fruto del esfuerzo de ustedes y nosotros el fruto del esfuerzo conjunto nosotros vamos a cumplir lo que nos comprometemos y que lo hemos dicho acá y para eso han renovado las fuerzas armadas y la policía su compromiso de hacer respetar las obligaciones que debemos cumplir todos en este estado de emergencia 150 mil efectivos entre policías e integrantes de las fuerzas armadas que van asumen ese compromiso pero 150 mil comparado a los 32 millones de peruanos ese es el compromiso que necesitamos muy bien y valoramos el compromiso y la ratificación de esfuerzo de las fuerzas armadas y la policía pero tiene que ir sumada al compromiso de los 32 millones de peruanos todos estoy seguro que vamos a vencer esta terrible situación y vamos a demostrar que los peruanos somos capaces de asumir estos grandes retos así que a trabajar a seguir adelante y este fin de semana nuevamente no vamos a poder darle un saludo directo por el día de la madre pero aquí reiterarle nuevamente el ser más querido por todos la madre es la representación en sí del amor de la entrega del sacrificio amor entrega y sacrificio que requerimos ahora todos los peruanos para poder librar librarnos de este terrible mal yo estoy seguro que las madrecitas de todos los que están aquí y también las madres que son parte de este gabinete como las madres que están en todo el país van a ser el aliciente van a ser nuestro estímulo para sacar fuerzas de donde a veces ya no hay para seguir trabajando por las madres y por todos los peruanos esforcémonos en este trabajo de unidad para vencer esta terrible enfermedad muchas gracias gobierno del perú el perú primero